En los momentos actuales es imprescindible para nuestro bien y para el bien mayor que subamos nuestro nivel frecuencial lo antes posible y que lo mantengamos durante todo el día, haciendo que sea parte de nuestro estado de ser. Esta elevación nos va a permitir eliminar el miedo, la angustia, la apatía que aparecen en estados de baja vibración, adaptarnos a la frecuencia a la que está vibrando el planeta, es decir, a la resonancia magnética Schumann, favorecer los ajustes celulares y de ADN que se están produciendo en nuestro cuerpo debido a las energías que estamos recibiendo desde el sol central. También va a afectar directamente al entorno, ya que cuando estás en un estado elevado de vibración, afectas positivamente a las personas con las que te relacionas, dejas de ser un alimento energético para las entidades negativas y expulsas de tu campo cualquier parásito que pudiésemos llevar enganchado. Va a ayudar a crear la masa crítica. Va a ayudar a la elevación frecuencial de Gaia. Para alcanzar este estado se me ha indicado una simple, conocida y efectiva técnica que ya estamos trabajando y divulgando un grupo de personas con resultados muy positivos. Dentro de ese pequeño grupo hay varias personas que suelen meditar frecuentemente y me han comentado que alcanza el estado similar al de la meditación mucho más rápidamente y sin tanto esfuerzo. También hay varias personas entre las que yo me incluyo que no meditamos y te comento que alcanzas ese estado casi sin esfuerzo y rápidamente. Lo que se pretende es seguir con nuestra vida cotidiana haciendo lo que tengamos que hacer, pero desde un estado de vibración más elevado. La práctica en sí consiste en lo siguiente. Relájate unos segundos, no hace falta visualizar nada y pon el centro de atención en tu plexo solar situado entre el ombligo y el pecho. Una vez que hayas centrado la atención en ese punto, realiza inspiraciones por la nariz, si es posible, y si no, también puedes hacerlo por la boca. Hazlas lentas y profundas desde tu abdomen. Imagina y siente que el aire entra a través de tu plexo solar. La respiración fluye de forma natural y la sensación de respiración por el plexo solar se nota como si estuviese pasando realmente. Durante la respiración imagina y siente cómo vuelve a salir a través del plexo solar el aire cargado de energía y cómo se mezcla finamente en el ambiente llenando tu entorno de amor y armonía. Y eso es todo. Sí, no te sorprendas. Así de sencillo y poderoso. Lo más simple es lo más efectivo. Cuanto más practiques este ejercicio se integrará en tu conciencia y en pocos días alcanzarás el estado de elevación vibracional consciente continuado. Los indicadores de que hemos entrado en ese estado son la sensación de relajación en la zona abdominal, que es la que suele estar en tensión debido a la situación de temor, de estrés y de ansiedad constante en la que vivimos. Que empiezas a realizar de manera automática respiraciones profundas y abdominales, produciéndose una renovación completa de aire en los pulmones con los grandes beneficios que eso aporta. Una gran sensación de paz y relajación muy agradable. A veces puedes sentir hormigueo en la frente. Dejas de oír a los grillos malintencionados de nuestra mente disipando los problemas que te preocupan, desapareciendo o perdiendo toda su fuerza. Solo mantendrás los pensamientos directamente que hayan sido enfocados por ti. Con la práctica puedes mantener esta elevación vibracional consciente realizando cualquier actividad, consiguiendo nuestro nuevo estado de ser. Hay que intentar estar plenamente consciente y cada vez que sintamos que perdemos ese estado vibracional, que empezamos a tener pensamientos negativos o de miedo o de angustia, etcétera, deberíamos repetir ese ejercicio hasta volver a lograrlo. Con la práctica cada vez nos costará menos conseguirlo. Te deseo una muy beneficiosa elevación vibracional consciente. Gracias por ver el video.